¿Qué puedes hacer a Relly Martínez para descubrir quién es esa persona? A lo mejor hay que crear trampas, como en las películas. Un hoyo y poner encima ramas para que caiga en el hoyo. Y así lo vamos a ver. Anelita, Anelita. Hola mi amor. Puchica mano, si no es una cosa es otra. Yo creo que si, yo no lo voy a chingar. No, yo lo voy a chingar a usted. Mire se me cayó el manguito. Ay perdón. Lo que pasa es que a mi no me cabe. En una piernita. En una. ¿Y si se cae? Usted me va a sobar. Mejor aquí va. Es que ahí está más feo. No, se me cayó el manguito que usted me dio. Lo venía pelando y me cayó en una plasta. Imagina cómo lo iba a ir a lavar. Disculpe, pero que usted sí será. Le dije, lo voy a pegar a su casa. Porque no, no sé, es que el mango estaba todavía a sazón. Los maduros sí se pueden pelar así. Pero no me regañen, no me regañen. Ay pues mi amor, ya. Y mírenme, los otros que había encontrado a los muchachos. Y fíjese que a Josué se le ha perdido cachiflín. Bien desahuciado, anda así como. Todo así, a chico palado. Y con Meléndez. Cachiflín. Sí, se le ha perdido cachiflín. Y ya lo buscaron, dice, los muchachos no lo encuentran. Eso está bien raro. ¿Y ya lo buscó en la casa? Sí, y además a mí me preguntó. Yo le dije que yo no lo había visto. Y estábamos pensando con Meléndez que quizás cuando vimos lo del susto y salimos corriendo probablemente por accidente se le cayó a Josué. Ay no, y todo es mi culpa. No, corazón, no diga eso. Sí, porque yo fui la de la idea de buscar a el de la risa macabra. Aunque no sé si mujer, susto. Ay, me asustaron eso. No, no se preocupe, mire, ve. Ay no, ¿y cómo voy a ser? Cachiflín, pobre cachiflín, estás solito. Mire, lo que le decíamos a los muchachos es que él ha ido a buscar un día de estos, pero tempranito. ¿Y si se fue en la quebrada? No sé, no sé. Ay no, mi amor, ¿y qué hago? Mire, yo estaba pensando que quizás es de crear como trampas. ¿La crees? Así como hacer de un hoyo y que, y que, no sé, como que le embosquemos, que nos reunamos todos, porque así va a llegar a asustarnos otra vez. Entonces, entonces, va a caer en el hoyo y como va a tener rama, ay, y como va a tener rama. Mire, yo pensaba también con los muchachos agarrar los lazos que ponen para la chiva. Y cada vez cuando la veamos, tirarla y agarrarla. No sería una mala idea, pero no sabemos si es un espíritu o una persona, imagínese si es un susto. Se va a traspasar los lazos. Entonces, ¿cómo hacemos? Ay, mira. No. Mire, esa sería una buena idea, emboscarlo, ocupar los lazos y el otro preparar trampas. Más ya no se me ocurre a mí. Pero es que no sé, es que no sé, que si es un fantasma tengo que crear algo también por si es fantasma. Mire, y yo he visto que dicen que para estos casos hay que echar, no sé, agua bendita o cosas, no sé. Es cierto, hay que hacer cosas para, incluso los ajos, he escuchado yo que son... El ajo, va, que se nos recibe, ponernos un montón de ajo. Ay, un animal me entró. Mire, yo quiero otro manguito. Ay, mi amor, aquí estoy yo. Ay, también no sé. Pero también quiero uno de esos. Que me pueda comer. Ah, tiene hambre, va. No soy suficiente, ya vi. No, jamás dije eso. No, cómo va a creer. A ver, está el manguito. Véngase. Véngase. Pero no la voy a botar otra vez. No, 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 porque se lo va a pelar. No, 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 porque se lo va a pelar. No, no, no. Ya no estás con estas cosas porque sabes que si es portugués voy a decir lo mismo. No, no sé si. Recordar que a veces las cosas, uno no las tiene que tomar tan en serio porque a veces, es que se lo borre. Borra, borra. De la mente. No. Ya, ya te acordes. Y me ha ganado esta. Y ahorita. Y ya. Ya usted hacía qué? Ah? Ay. Usted que ha comido vidrio o qué? Sí. Qué le sucede? Por qué se va para allá usted? Qué le sucede? Como que estoreándola va. Espérase que ahorita no la lleva en humor. Y qué tiene usted? No la podemos ni tocar a abrazar. No, no me toque. Sí que es prima porque si a tocar se va a romper la línea. Que mire que el Arely es una gran abusiva. Y eso porque está hablando así? Que no ve que voy a decirle, mire vecina póngame una recarga y me dan unas bolsinas y todo. Y me dice, pero no es el dinero de la lotería va. Recuerde que uno si deja historia al malo. Ahí lo tienen presente y no lo borran tan rápido. Yo sé que me brillaban los ojos con $1,500 dólares, pero... ¿A quién no? Por eso, pero es un desliz vecina, es un desliz. Pero es que usted hace algo malo y va a quedar marcado para toda la vida. Así que trate de irse por el buen camino y ya no enojarse. Porque eso es lo que pasa, usted se enoja y déjela. Que le digan eso, que el dinero es la lotería. Adiós. 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 Si se compra una blusa también. Y usted tranquila respire. Y todo va a marchar bien. Yo ahorita no respiro profundo, yo ahorita estoy molesta. Qué feo le agarra. Ah, y usted también le agarra feo cuando andábamos allá. Ah, usted también, así que mejor cállese. Usted estaba loca, usted estaba peor. Pues sí, pero... Usted estaba peor. Bueno, aquí la idea... ¿Y por qué me empuja? Bueno, no, 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 relájese, relájese, prima, tranquilízate y usted también. Usted está loca, fíjese. Las dos están enfermas, así que por favor, me controla. Prima, vos no andás agarrando ahí problemas con esta mujer, porque... Si yo ni le he tocado. Problemas. Si como es de ridícula. Hay discusiones aquí. Mire, ya ve. Usted tiene la culpa porque le sale así a mi prima. Pero usted vio como me habló cuando yo venía al principio, va. Ay no, aquí todas son iguales. Todas son... Usted es peor que todas, así que cállese. Esta es su lengua, controlela. Y vos también. Sí, mire, póngala quieta. Póngala. A las dos. Usted te ha hecho, no sé qué me ha hecho, así que mejor no hable. Usted sosiega a su... A las dos, porque usted... A su rata, ve. Ajá. Bueno, usted. ¿Por qué dice esta mala expresión? ¿Y por qué me pega? Porque le ve cara de animal al caso. Es persona, es un ser humano y merece respeto así como usted. ¿Cómo que yo a usted le diría que como que la veo ahí como que es llena? A ella le dice lo de rata porque le robó la lotería a la vecina. Bueno, 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 bueno. Así que eso le queda a usted a mí. Ah, mire, mire qué bonita. Mira, vaya, vaya, mire. Mira, se lo me toque. Mira, se lo me toque. Y vos también, porque yo aquí no tengo mujeres pleitistas. No, ya. Nosotros, vamos, vamos a la casa. No te juntes con Chuma. Ve pues, solo es ridícula. Niña, ubíquese. No te juntes con Chuma. No te juntes con Chuma. No te juntes con Chuma. Ven, ven, ven. Hola, qué tal? Miren, espere, vamos a quitar esta cuestión de aquí para que se pase. Gracias, qué amable. Espere, 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 ahí está. Espere, 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 espere. Espere, espere, espere. Páselo, pásale. Ten cuidado, te da cuidado ahí. Que es un lado de rayos. Uy. Espera, se me parece. Espera, ahí vamos a poner este chuncho. Miren, muchachos, yo ya voy buscando mi casita. porque me da miedo a estas horas de andar en la calle esas cosas que dicen que sale y es lo que anduvimos buscando que yo hasta el momento no he visto nada, no sé si es un animal mire, mire, hablándole de eso ¿y lo vimos? ¿y lo vimos? ¿y lo vimos? ¿lo vimos? ¿el qué? es un bulto negro ¿y cómo es esa cosa? nosotros nos hicimos los valientes agarramos los machetes y fuimos a encararlos pero nos tiraba piedra y la hacía muy feo pero dígame cómo es porque por si... es que se veía así puño de pelo y una sombra negra no se veía, se veía como bulto o sea que sí ¿y sabe cuál es la mala noticia? porque eso al menos el susto pasa pero la mala noticia es de que mire Cachinfin se ha perdido ¿y a dónde? no sabemos nosotros lo buscamos en la casa de nosotros ahí y nada al final nada y nosotros los tratando de... busquenlo ustedes como yo no quiero andar mucho tiempo y quitar de sol aquí en la calle les voy a decir ahorita tengo porque de dinero ¿y para qué? entonces quería decirles que se lo voy a dar para que vayan a comprarme concentrado y algunas cosas para las chivas para que tengan ahí como medicinas cuando se enferman si nosotros para darle también lo del tratamiento de la gota por eso y por si les mea la araña que buenísimo ah sí fíjense que hace poco estuvo el tío Carlos también le estuvimos ayudando que estaba ahí y quiero maíz también así que le podía dar para que me ponen en eso y este yo no quiero andar mucho tiempo en la calle sola es que mire hasta pensando estoy de decirle alguna vecina si pudiera dormir con ella porque me da miedo me dice yo sola y me llega la cosa esa ahí en mi casa no no usted tiene que tener cuidado uy mire esa gente como anda pitando de feo ya escuchó ay no oye si yo de miedo lo tengo usted si yo tengo un árbol si mire la ve y el vestido entonces no que mi casa lo tengo ahorita no lo tengo ahorita porque fui a la carrera donde la vemos mamón Miriam si quiere la acompañamos para que no vaya sola y de repente nos da el dinerito vamos si la cargamos ahí vamos pero que pase al carro ese si usted quiere que la acompañemos nosotros vamos si pero ahí va al carro ese ahí mire ahí va en su ah como va a estar renovado ahí así es la gente acompáñenme chau chau chau